Y que onda gente, sean bienvenidos a un nuevo video para el canal, me presento yo soy Flucky Y ahora estamos aquí porque miren, vamos a abrir un par de sobrecitos señores Vamos a empezar abriendo este por acá y le vamos a dar en abrir señores Y vamos a ver quien nos va a tocar, ni siquiera caminó Pero el problema es cuando el punto es que nada más quería las joyas y los FC Points Para poder abrir estos otros sobres que están por acá Así que rápidamente miren, vamos a empezar abriendo Voy a abrir este, voy a abrir este y voy a abrir este Creo que me alcanza perfectamente, me alcanza miren, vamos a empezar con este Señores, se va a venir, señores, se va a venir Ojalá que nos tocara CR7, ay mi madre el bicho señores, se va a venir Miren quien nos va a tocar Gracias FC Mobile, muchísimas gracias Oh, peren, hay uno intransferible, pero hay uno Se va a venir Bandera D Señores, se viene Sin comentarios Sin comentarios Sin comentarios Ok, perfecto Abrimos No me alcanza para Sí, creo que sí me alcanza No, no me alcanza, no No, sí que me alcanza Vamos a abrir este por acá Vamos a abrir con joyas, señores Se va a venir Zidane Ay, está Messi, señores No me he fiado que está Messi Se va a venir, señores Que nos va a tocar Se viene Caminó De la Champions Pero, ¿por qué me das de la Champions? Yo no quiero de la Champions, señores No Y lo que me da De 83 ¿Qué es esta cosa? No Puedo abrir otro Pero no voy a abrir otro, señores No voy a abrir otro Ella no me alcanza en la olla Para abrir uno de tres Ok, miren ¿Puedo abrir este? ¿O puedo abrir este? ¿Este o este? Vámonos por este Pues de todas maneras A ver qué nos va a tocar Pura basura Nos va a tocar, señores ¿Qué nos va a salir por acá? 500 500 FC Points, señores Ni va a caminar, miren Creo que tiene que haber uno de atrás, ¿no? ¿O será que no me va a dar nada bueno? ¿Será que solo esto me va a dar? Ok, perfecto Tenemos una última oportunidad, señores Se va a venir ¿Qué nos va a tocar? ¿Qué nos va a tocar? Nada, señores Bueno, al menos me alcanza para esto Porque la verdad No, a Pablo me lo voy a quedar Mira, voy a dar a este A este Y a este Y a este Porque es que la verdad No voy a dar a este Mejor Porque Pues No me sirve de nada O sea, no lo voy a usar No lo voy a comprar Y aquí creo que me van a dar Otros cuatro, ¿no? O tres Algo así, no sé O sea, el que tenga miedo a A partir de los jugadores Que no nada Que son intransferibles Yo ya estoy Francia Y ahí no Me va a tocar MC El París Bueno, al menos un MC Creo que sí me sirve Porque MC creo que no tengo Gracias por ver, gente Y suscríbanse al canal Denle like Porque nos tocó Pura basura No No fue mal Muy mal, gente